Let's make some baked shrimp tostadas Para hacer las tostadas hay que poner las tortillas en la charola y ponerles poquito aceite de spray Voltear las tortillas y ponerle otro poquito aceite de spray Hay que meterlas en un horno de 350 grados más o menos por 5 minutos Hay que cuidar el tiempo con mucho cuidado porque se queman de volada Voy a slice onions, bell peppers and jalapenos para hacer las fajitas Si quieres ayudar a mi canal a crecer, por favor dale like, suscríbete y comentar a los videos Season the shrimps with salt, pepper, granulated garlic and red chili flakes Nice and crunchy Thank you for watching and subscribe if you like the video, bye bye See you guys next time